Entonces, recordemos personalizar la alimentación baja en FODMAP y siempre progresarla. ¿Por qué? Porque en la alimentación vegetariana se excluyen muchos grupos de alimentos que son muy importantes para la nutrición y el aporte de los macro y micronutrientes. ¿Cómo la vamos a progresar esta dieta? Bueno, nos vamos a manejar o con tres días consecutivos de ingesta y tres días periodo de lavado, o bien también podemos alternar días, un día sí, un día no. En relación a la fructosa se puede dar una cucharada sopera de miel, después progresar a dos cucharadas, o mango media unidad y después progresar a uno. En relación al sorbitol podemos dar un tercio de palta, luego media unidad, luego una. Recuerden hacer tres días de ingesta, tres días de periodo de lavado. Para progresar el malitol podemos incorporar un gramo de champiñones, luego 35 gramos, luego 70. En lo que es la lactosa podemos indicar 100 gramos de queso fresco, luego yogur un vaso, luego un vaso de leche a ver qué tal tolera. Para los fructo líosacáridos nos vamos a manejar con cebolla un cuarto a media unidad, también puede ser puerro a media unidad, o ajo, sí, ir progresando o alternando días. Y para los de cereales nos podemos manejar con una rodaja de pan y luego progresar a dos rodajas. Para los galactoliosacáridos nos podemos manejar con lentejas ya cocidas, ir progresando de 50 a 100 gramos o garbanzos de lata de 85 a 135 gramos o almendras, antes dábamos 10-15 ya podemos indicar 20 a ver qué tal tolera. Y combinaciones de distintos hidratos como fructosa y sorbito, el ejemplo la manzana, la podemos dejar para un poquito más adelante e ir progresando, alternando días, media unidad de manzana. La idea con la progresión primero es ver qué come la persona, no le vamos a indicar un vaso de leche si es una persona vegana, para ver qué tal tolera la lactosa, no, primero hay que ver qué come la persona, qué prioridades indicar. Y en relación a cómo vaya con la progresión se va observando qué respuesta tiene a cada FODMAP y si hay alguno que todavía no tolera, se suspende, se retira y se lo reincorpora un poquito más adelante. Por supuesto recordemos las reintroducciones no hacerlas en el inicio de la menstruación, si esto hay que tratar de alejarlas lo más posible, porque son días donde se estimula muchísimo el intestino y hay más tendencia a la diarrea. Para lo que es la salud digestiva de la alimentación vegetariana, no podemos perder de vista tres pilares de la salud, que uno va a ser la nutrición, y ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto, el entrenamiento y el descanso. Estos tres pilares van a hacer a la salud digestiva de la persona. ¿En qué me beneficia entrenar? Bueno, sabemos que el músculo es un órgano endocrino, autocrino y paracrino, y va a secretar sustancias para sí mismo y para todos los órganos periféricos y a enviar señalizaciones. Veamos que también hace una secreción, interleuquinas, hacia el intestino, entonces el entrenamiento también debe ser una pata y un pilar del tratamiento que indiquemos. También el descanso, porque hay perturbadores del sueño, como el alcohol, el jet lag, los dispositivos electrónicos, la luz azul, entrenar muy tarde, muy ya cerquita del sueño, eso puede generar alguna perturbación, el estrés o sustancias estimulantes como la cafeína.